Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Pero no hay bola, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Me la voy a llevarla toda con VIP. Y dame un selfie, Titi me pregunto si tengo muchas novias, otra, una mujer seria para ti, que soy el diablo. Titi me pregunto si tengo muchas novias, nada, ya, ya, ya. Titi me pregunto si tengo muchas novias, me pregunto si tengo muchas novias, mientras me pregunto si tengo cosas. Titi me pregunto si tengo muchas novias.